Bueno, está claro que eres una experta en estas cosas. Al fin y al cabo, yo no soy más que un cobardica. Vuelve, porfa. Siento haberte llamado eso. De veras. ¿Cómo has llegado aquí? Hace tiempo que vengo por aquí. Es un juego que tenemos. Ella odia a los gatos y procura no dejarme entrar. Pero no puede, claro. Voy y vengo cuando me da la gana. ¿La otra madre odia a los gatos? No se parece a ninguna madre que yo conozca. ¿Pero qué dices? Es increíble. Supongo que crees que este mundo es un sueño hecho realidad. Pero te equivocas. Aquí tienes, cielo. ¿Para qué es? Bueno, puede que te ayude. A veces viene bien para las cosas malas. ¡No! Viene bien para las cosas perdidas. Las cosas malas, Miriam. Cosas perdidas, April. Malas. Perdidos. Cosas malas. Perdidos. Malas. Perdidos. Malas. Perdidos. Malas. Perdidos. ¿Eh? Algo va mal. Malas. Perdidos. No sé lo que dices. Pues tiene narices. Sirena canija. De Venus hoy hija. A todos encandilaré. La ley. Hecho. No hasta que me des una pista. Oh, ya. En cada una de las tres maravillas que he hecho solo para ti, un ojo de fantasma se oculta y se ve a la vez. Pronto verás las cosas a nuestra manera. ¡Gracias!